Esta es mi última videocolumna del sexenio. A partir de la próxima semana, a México habrá llegado una nueva presidencia. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador habrá terminado. A partir del lunes siguiente, López Obrador iniciará lo que se ha dado en llamar el séptimo año, históricamente el más difícil para los presidentes. El año en que su poder inevitablemente comenzará a menguar y el año en el que, en medio del cambio de juego, comenzará a aflorar la realidad que él no quiso ver, que se empeñó en negar. AMLO ocupó durante su sexenio todo el espacio público. Logró que la conversación girara en torno suyo, envenenando, dividiendo, polarizando al país. Se convirtió en una de las figuras más tóxicas de la República. A lo largo de casi 1.500 mañaneras, mintió, engañó, distorsionó, sembró el odio entre los mexicanos y, con absoluto desprecio por la ley, persiguió a sus críticos, a muchos de los cuales destruyó. Sus mañaneras fueron un abuso de poder, una orgía de palabras a través de las cuales construyó, no lo que esas palabras decían, sino la verdadera imagen de sí mismo. Un personaje mitómano, ególatra, lleno de mezquindad y con una idea descomunal tanto de su persona como del lugar que ocupará en la historia. Gobernó de la mano de los militares, a los que les dio obras, empresas, hoteles, trenes, aduanas, a los que enriqueció y llenó de poder. Y gobernó también de la mano del crimen organizado y del narcotráfico, quienes le ayudaron a ganar elecciones como se ha probado y a quienes permitió expandirse a niveles históricos, al grado de que se apoderaron de pueblos, ciudades, sierras, carreteras y lugares en los que antes no estaban. López Obrador minó las instituciones democráticas que al país le había llevado más de un cuarto de siglo construir y diluyó la frontera entre los poderes para ponerlos todos bajo su servicio y hoy bajo el servicio de la que a partir de lunes será su sucesora. López Obrador dejó también el sistema de salud en ruinas. Sus medidas provocaron la muerte por falta de tratamientos de atención de cirugías de los mexicanos más pobres. El México de AMLO tiene la tasa de mortalidad evitable más alta de todos los países de la OCDE, 435 por cada 100 mil personas, mientras que en países o como en los países a los que él le gusta compararse, Dinamarca, Suiza o Suecia, la tasa de mortalidad evitable es de menos de 100 personas por cada 100 mil habitantes. Cuando López Obrador llegó al poder, 20 millones de mexicanos carecían de acceso a la salud. En 2002, la cifra era ya de 50.4 millones de personas. Durante su gobierno, los hospitales públicos del país se quedaron sin jeringas, gazas, agujas, vendas, material de sutura, espátulas, lentes y prótesis en general. Si en 2018 la Secretaría de Salud daba 95 millones de consultas, al término del gobierno de López Obrador solo pudieron brindarse 51 millones de consultas. Un descenso total de 44 millones. Medio millón de personas no pudieron recibir la intervención quirúrgica que requerían. A principios del sexenio, 46% de la población se atendía de manera privada. Al final del sexenio, la cifra subió a más del 60%. En términos de salud, fue una tragedia este gobierno. En educación también. Un millón 670 mil niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo y, según la prueba PISA, México presentó disminución y estancamiento en matemáticas, lectura y ciencias. 64% de los estudiantes tienen problemas para comprender un texto. Son las cifras más bajas con respecto a los últimos 16 años. López Obrador dejará, por otra parte, el aumento de deuda más alto en la historia. 6.6 billones de pesos. Se trata de una deuda que en 2025 representará el 52.5% del PIB y que creció 59.2% en este sexenio. Se trata de uno de los frutos más envenenados del sexenio. Claudia Sheinbaum enfrentará una situación económica muy compleja en la que le será imposible reducir el gasto y probablemente se verá obligada a contratar más deuda. A diferencia del entorno en el que él recibió el poder, su sucesora recibe un país en el que las calificadoras han encendido focos rojos de alarma y que se encuentra en franca desaceleración económica. Seguridad en ruinas, salud en ruinas, educación en ruinas, finanzas comprometidas, narcotráfico y militarismo, confrontación política con nuestro principal socio económico, obras faraónicas cuyo costo se disparó y que sí o sí tendrán que ser terminadas y un país partido, enfrentado consigo mismo e inundado por el odio. Se podrá decir lo que se quiera de la popularidad o los niveles de aprobación de que hoy goza el presidente. A partir de lunes, las aguas comenzarán a asentarse y la historia, en perspectiva, permitirá mirar el bosque. Yo celebro que el sexenio de odio y destrucción haya terminado y que el presidente se retire a disfrutar su obra. Ojalá venga un gobierno con menos mezquindades, con menos odio y con mayor altura. Hasta la vista, Ambro.